Nos quedamos solos, todos se marcharon y en mi cuarto vi apenas luz en un rincón Te ves en la cara, te ves en los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más, decídete que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte, decídete Simplemente amor, decídete Y volvemos hacia puntos lejanos Los dos de la mano, decídete Como cada noche, vuelvo a acompañarte A las nueve y media te devuelvo a tu mamá Luego solo en casa, mirando tu foto Sueño con tus ojos y en silencio siento amor Decídete, no lo dudes más, decídete Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte, maldita mi suerte Decídete, simplemente amor, decídete Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Y volvemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano, decídete Decídete, decídete Decídete, decídete Decídete... Gracias por ver el video